Estamos en el discurso del entrenador, está dando una paliza a sus jugadores de sec chiles respectivamente, no sabe qué hacer, no sabe qué decirles se ataquen, no sabe decirles si defienden, está planteando una jugada más bien dicha inteligente por parte del entrenador Johnny. ¿Acaso se creará caso? ¿Podrán mejorar el juego que están planteando hasta ahora? ¿O el profesor Johnny intentará planear una nueva actitud? No lo sabremos. ¿Veremos a continuación? El capitán Matías, habla también. ¡Vamos, sec chiles! Están inspirados y quieren ganar esto. ¡1, 2, 3, 7!